Tiempo X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Tisera, comunicadora social, periodista. Muy bien, muy bien, muy bien, ya estamos aquí para comentarles la cobertura que hemos hecho anoche en una nueva sesión del Consejo Deliberante. En la sesión del Consejo de este miércoles 24 de febrero, en donde me parece a mí que lo más destacable es que estuvo presente el Secretario de Salud Pública, el doctor Ricardo Bianchini. El doctor Ricardo Bianchini estuvo invitado a explicar los fundamentos de este proyecto de ordenanza que pretende transparentar el proceso de vacunación en nuestra ciudad. ¿Sí? A través de la creación de un registro público que va a estar disponible en la página web de la Municipalidad de Hernando. Todo esto, si uno lo tiene que contextualizar, podemos decir, queridos oyentes, que se da en el marco de este escenario tan pero tan complejo y tan pero tan polémico de lo que se ha dado en llamar el VacunaGate. Así que, en este caso, ¿cuál es el objetivo que nos decía el doctor Ricardo Bianchini? Mostrar transparencia a raíz de todo lo salpicado que está el tema de la vacunación en la nación y en la provincia. Resaltó que lo único que hay que incentivar es que no hay otro camino más que vacunarse porque no se puede seguir así, que aparte de hablar de este escenario todo salpicado por las dudas, por la gente que se ha vacunado, que no debía vacunarse y demás, pero que lo único que hay que incentivar, decía el profesional de la salud, es que la gente se vacune. No hay otro camino más que vacunarse, decía el doctor anoche, no se puede seguir así, necesitamos una vacunación masiva y confío que a fin de año vamos a tener un alto porcentaje de vacunados. Algunos aspectos que fui destacando de la palabra del doctor Ricardo Bianchini, que estuvo invitado anoche en el Consejo Deliberante en el marco de dar fundamentos de por qué se quiere establecer este registro de vacunación público, ¿sí? Así que el Secretario de Salud Pública, siguiendo con este tema de la vacunación, consideró que cuando se descomprima la vacunación, tanto sea en Estados Unidos como en Europa, se van a acelerar todos los demás países. Yo, por ejemplo, estaba viendo que decían en Estados Unidos en ocho meses van a tener toda la población vacunada al ritmo que vienen vacunando. Y nosotros proyectan mucho más tiempo, incluso años, pero acá lo que planteaba el doctor anoche es lo siguiente. Cuando se termine en estos países, cuando se termine en Estados Unidos, cuando se termine en Europa, va a haber más agilidad para el resto del mundo. Y también una cosa que me parece muy importante también acá, que nosotros lo resaltemos, porque lo decía el doctor, que las vacunas son todas iguales, ¿sí? Las vacunas son todas iguales. Un poquito más o menos de eficiencia, pero sea cual sea, el resultado será positivo, decía el doctor. Creo que también hay que pensar en eso, ver que ha dado muy buen resultado la Sputnik V, que tanto manto de duda se había instalado en torno a esta vacuna rusa. Y a su vez, el doctor Bianchini, recordarán ustedes también que aquí lo habíamos hablado, lo habíamos informado, que se había hecho una lista con los interesados en vacunarse. ¿Por qué es eso esto? Porque se creía que llegado el momento de recibir las vacunas aquí en Hernando, iban a tener la facultad de determinar las prioridades de los grupos a vacunar, lo cual no es así, ya que llegan numeradas por lote, llegan con la indicación y nombramiento de a quiénes se debe vacunar desde la provincia, y siendo las únicas formas habilitadas para inscribirse a través de Ciudadano Digital o al 0800-122-444. Ahí también anoche se estuvo hablando de la complejidad que es para mucha gente, sobre todo la gente grande, la del grupo de riesgo que se está convocando ahora de 70 años para arriba, que no saben usarlo o han tenido complicaciones después cuando se lo crea otro para poder recordar cuál es el correo electrónico y alguna palabra secreta, etcétera. Así que ha habido algunas complicaciones en este sentido. Pero acá el tema que estamos hablando ahora es, la única forma de inscribirse es a través de Ciudadano Digital o a este 0800. No como se pensaba inicialmente que se iba a tomar la determinación de a quién vacunar, obviamente, sabiendo quiénes son los grupos prioritarios en este contexto que se va elaborando, salud, educación, seguridad, etcétera, pero no es así, lo decide la provincia. Pero acá el eje de la discusión, el eje de la discusión frente a este escenario, como venimos hablando, como es de público conocimiento, es el tema del momento, es Agenda C, tienes todo el día a hablar de lo mismo, frente a este escenario empañado de dudas acerca de la vacunación irregular denunciada a nivel nacional, que se ha denominado, como decíamos recién, VacunaGate, y que derivó en el pedido y posterior renuncia del ministro de Salud, Cienes González García, acá se hace foco en exponer en el registro de vacunación de Hernando, que estará en la página web municipal, para lo cual hay dos posturas, dos posturas que vamos a explicar. Por un lado, por un lado, desde el oficialismo, y acá está el eje de la discusión también, por un lado, desde el oficialismo, dicen que es importante hacer firmar un consentimiento al vacunado para que su nombre sea publicado, ¿sí? Hacer firmar un consentimiento al vacunado para que su nombre sea publicado. Cuando la persona es asignada desde la provincia, se la convoca cuando llegan las partidas de dosis a la ciudad, y después, al momento en que se va a vacunar, se le va a hacer firmar, de acuerdo a la propuesta del oficialismo de la Unión Cívica Radical dentro del Consejo Deliberante, si están de acuerdo, si dan su consentimiento para que su nombre sea publicado, se haga público. Mientras que, por el otro lado, es decir, del bloque, del opositor de Unidos Podemos, plantean que hay que anteponer el interés y los derechos de la comunidad en general por sobre los particulares, ¿sí? Es decir, en lugar de darle la posibilidad de decidir al que se va a vacunar, decirle, hay que publicar para transparentar por todo este halo de duda que hay sobre a quién se vacuna y quiénes son las personas que están recibiendo la vacuna si están vacunando a gente que no corresponde, ¿sí? Que es todo lo que está pasando a nivel nacional. En ese sentido, el planteamiento sería que sea obligatoria la exposición de la identidad de los vacunados para despejar todas las potenciales dudas que pudieran surgir. Lo cierto es que anoche estuvieron debatiendo durante más de una hora el tema, hablando ahí con la presencia del doctor Ricardo Bianchini, después cuando el doctor se retiró, siguieron debatiendo sobre esto y se pasó a un cuarto intermedio para poder retomarlo este viernes 26 de febrero, es decir, mañana a las 12 y 30 horas, en el que estarán presentando cómo será la ficha de consentimiento que deberá firmar el vacunado para permitir que su nombre se publique en los datos oficiales brindados por la web, ¿sí? Y dejando también expresamente detallado que se va a contar con tres actas, porque ahí también, por ejemplo, el doctor Jorge Basalo, o sea que es abogado, el vicepresidente del consejo, y el doctor Ricardo Bianchini, secretario de Salud Pública, explicaban cómo se va a proceder, cómo se procede, a partir de las nuevas dosis, porque las de ahora ya estaban asignadas a profesionales de la salud, pero ahora es un control más estricto, ¿sí? Entonces, lo que explicaban anoche es que se van a hacer tres actas. ¿Qué van a tener en esas actas? En cada jornada de vacunación se va a especificar, primero, en una de ellas, los nombres asignados desde la provincia para vacunarse. En la lista, quiénes son las personas que se tienen que vacunar. Segunda acta, ¿cuáles de esas personas se presentaron y estaban en condiciones de vacunarse? Porque muchas veces hay una lista, pero puede darse que una de esas personas, por ejemplo, esté enferma, tenga gripe y no puede recibir la vacuna y entonces queda postergado, no se puede vacunar. Entonces, en la primera, la nómina con las personas asignadas por la provincia. En la segunda, ¿cuáles de esas personas se presentaron y estaban en condiciones de vacunarse y recibieron efectivamente la vacuna? Es decir, ¿quiénes recibieron efectivamente la vacuna? Y tercero, en el caso de que hubiesen faltado alguna de las personas a vacunarse o no se la hubiese podido vacunar y por esta razón quedaron sobrantes de vacunas, el detalle de las personas que se vacunen, ¿sí? Que se van a vacunar por asignación de la Secretaría de Salud Pública. Ya ahí la provincia deja de tener facultad. La provincia indica a quiénes se deben vacunar. Pero si falta gente, la Secretaría de Salud Pública ejerce la decisión de decir a quién se va a vacunar. Pero, para decidir, debe seguir la línea de prioridades previamente establecidas. Si esto fuese hoy que mandaran vacunas, que hay gente que no se presenta o que no se puede vacunar, estaríamos hablando que se podría vacunar a profesionales de la salud, posteriormente de la educación y así sucesivamente después de seguridad, que es en el orden que está previamente establecido. Y en esta ordenanza se prevé también establecer que periódicamente desde la Secretaría de Salud Pública se eleva un informe con todos los detalles del Consejo Deliberante, que me parece que es lo que finalmente se va a estar definiendo porque veíamos cómo estaba el clima, más allá de que la oposición planteaba que sería prioridad para poder transmitir realmente claridad en este contexto lleno de dudas por todo lo que ha pasado a nivel nacional, que todas las personas puedan dar a conocer su identidad y esto sea publicado en este registro de vacunación que se va a poner en la web. A mí me parece que se va a terminar definiendo por esto porque prácticamente al final ya hablaron de hacer esta ficha que deberán firmar el consentimiento las personas que se vacunen y también se aclaró que en el caso de que exista alguna duda se haga el pedido y ahí se va a poder acceder a estas tres actas de cada jornada de vacunación o del día que se presentase alguna duda, si se presentase alguna duda que puede que no se presente nada. Y por último también esto que se va a estar agregando que se eleva un informe con todos los detalles al Consejo Deliberante para que en el caso de que no sea público todos los datos, por ejemplo, si tienen que vacunar 10, se vacunaron 5, se vacunaron los 10 pero 5 no quisieron dar su consentimiento, ¿quiénes son esos 5 que no quisieron dar el consentimiento? Que esta información pueda conocerla los concejales. Bueno, por último, a modo de dato, a modo de dato, fuera de lo que hace a este proyecto de ordenanza, en Hernando, de acuerdo a los detalles que aportaba anoche el secretario de Salud Pública, el doctor Ricardo Bianchini, del hospital ya se vacunaron 22 profesionales de la salud recibiendo su dosis, 12 personas el 12 de enero, 5 el 13 de enero y 5 el 15 de enero, ¿sí? Dentro de los cuales él se encuentra incluido, él también está incluido dentro de estos 22 profesionales de la salud que estamos hablando. Desde la clínica privada ya se han vacunado, decía el doctor Bianchini, alrededor de 40 y 45. De todas formas, aclaró el doctor que estas personas, profesionales de la salud, no se encuentran contabilizados en nuestra ciudad, ya que los del ámbito público, es decir, los del hospital, recibieron la vacuna en la ciudad de Río Tercero. Y los del ámbito privado, es decir, los de la clínica privada de Hernando, han recibido su vacuna en Córdoba Capital. 95.3, Tiempo X FM, más tarde vamos a tener la redacción de esto que les acabo de contar, de nuestra cobertura en una nueva sesión del Consejo Deliberante, reiteramos que hubo un cuarto intermedio, se va a retomar, se van a reunir en el Salón Blanco, el viernes, es decir, este viernes, 26 a las 2 y 30 horas, para darle forma a esta ordenanza. Tiempo X, periodismo en mayúsculas, con la licenciada Silvina Tisera, comunicadora social, periodista. La verdad que es muy emocionante recordar cómo ha pasado el tiempo, porque tengo el comienzo grabado en mi memoria, allá por el año 2001, en la radio, y en el 2004, en la televisión. Mira, cuando me preguntas sobre el significado de Tiempo X, tengo que remontarme a aquella época donde pensé el nombre, y fue el nombre más breve que se me ocurrió, y Tiempo hace alusión a un momento, a un momento dado, mientras que la X, si uno va a los ejercicios matemáticos, si tenés que hacer una ecuación, la X es siempre una incógnita, es esa variable descubrir, y creo que eso tiene que ver también con el periodismo, esa incógnita, ese descubrir constante, de cuál es el tema que va a ser de interés de la gente, y que para poder obtener esa respuesta, obviamente, que influyen un montón de variables. Sí, la verdad que cuando pensé el nombre, lo que dije se tiene que llamar Tiempo X, tanto sea la radio como el multimedio, porque más allá de que tuve muchos programas, Tiempo X, lo que logró consolidar a lo largo del tiempo, fue el valor y el peso de su marca.